La sufrimos, y sí, la sufrimos muchísimo. La sufrimos más de lo que nos hubiese gustado. Quizás hoy tendría que haber sido la relajación. Quizás hoy el título para Argentina tendría que haber sido, bueno, comienza el Mundial de verdad. Pero no, nuestro Mundial arrancó mucho antes. Arrancó, creo que, lo más lógico es decir que fue después de esa derrota contra Arabia Saudita. Porque ahí nos despertamos, pero hoy la historia nos marca que estamos donde queríamos estar. Quizás con un camino un poco más complicado, más torpe, con muchos obstáculos, como fue la fase de grupos que no imaginábamos. Pero el resultado final termina siendo igual hasta con más experiencia. Con la experiencia de estar con los ojos abiertos durante más de 90 minutos. Y eso es lo que se lleva a la selección argentina en esta fase de grupos. Venimos de la Algarabía, de Polonia, pero con la tranquilidad que veo en el plantel, me tranquiliza a mí esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque veo un plantel que siente que no ganó nada. Que esto es solamente el placer del deber hecho de lo que tenía que pasar con la selección argentina. La selección argentina sola se metió en esto. En que la fase de grupos esté tan tiznada de emociones, de sentimientos, de bronca, de angustia, de palpitaciones altas. Hoy la selección argentina puede gozar de lo que venía a buscar como primer objetivo. Que era pasar la fase de grupos. El grupo que en la previa siempre se dijo que era un grupo donde Argentina tenía que estar cómoda. Y que en el partido con Polonia iba a poder hacer descansar a algunos jugadores. La historia fue bastante distinta. Pero bueno, hoy tenemos que estar tranquilos, mentalizados. También convencidos y conformes con lo que vimos en nuestra selección en este último partido con Polonia. Creo que fue el día donde apareció el equipo. Apareció la verdadera selección argentina en ese momento. Pudimos demostrar lo que realmente queríamos venir a demostrar a Qatar 2022. De qué estábamos hechos, cómo jugábamos, cuál era nuestro estilo independientemente de los nombres. Era impensado decir que Argentina se iba a jugar la clasificación sin Lautaro Martínez y sin Paredes en el once argentino. Y obviamente sin la obligatoria ausencia de los chelzo. Después Argentina encontró en diferentes nombres mantener ese juego que arrastró durante todo el 2021 y el 2022. Lo de Polonia fue superlativo. Lo del partido argentino contra Polonia fue superlativo. Porque estoy haciendo memoria, y lo decía en el directo postpartido ayer en YouTube, que vi una argentina que desde el 2006 que no la veía jugar de esta manera. Tocando, asociándose. No importando quién es el que tenga la pelota, sino que ya hay una manera, un paradigma, un estilo, un modo. Hay mucho de esta selección argentina que se puede sacar en limpio. Hay mucho evaluable de manera favorable en lo que fue el partido contra Polonia. Empezamos a hacer el repaso y vemos que un Divo Martínez no tocó la pelota. Buen síntoma de Argentina. Porque si decís que en el equipo de enfrente está Lewandowski, era casi imposible decir que el arquero argentino no iba a tener contacto con el balón, o no iba a tener que ser protagonista para hacer un buen partido. Encontró a Argentina en un Molina su mejor partido con la camiseta de la selección argentina. Algo que imagino que lo va a mantener como titular para los octavos de final. Kuti Romero totalmente recuperado, ganándole a Lewandowski en cada dividida. Pegándole un poquito de más sin que llegue a ser tarjeta amarilla. Pero solo para desbaratar lo que era el ataque del conjunto polaco. Otamendi, lo más regular que tiene esta selección argentina. Una vez más en el partido contra Polonia nos demostró que algunos... No me quiero incluir y estoy contento de no incluirme porque siempre banqué a este Otamendi. Algunos estaban equivocados hace un par de años cuando pedían que Otamendi deje de jugar en la selección argentina. Los de afuera también tenemos que ser un poco pacientes. No solo los que juegan dentro. Y Argentina tuvo mucho de paciencia en un partido que para el ansioso era muy complicado de llevar adelante. Acuña que tuvo una muy buena actuación. Llegando hasta convertirse en extremo en cada una de las jugadas. Quizás faltó eso. Que él nos dé el factor diferencial en ese último pase. Pero no opacó lo que fue su gran rendimiento. Rodrigo de Pol, el motor de la selección argentina. El alma de la selección argentina es Rodrigo de Pol. Y lo sostuvimos acá cuando la historia no era tan buena. Tanto en el partido con Arabia como en el primer tiempo de México. Después un Enzo Fernández que no se lució tanto jugando de 5. Sino que su lucimiento apareció una vez que se lo soltó un poquito. Pero estuvo ordenado. Supo manejar los hilos del equipo. Y es importante. Es su cuarto partido con la camiseta de la selección argentina. Y lo está haciendo de maravilla. Alexis McAllister. Más allá del gol hizo una gran actuación. Hace que lo de Lo Celso duela menos. Lo de Lo Celso sea un recuerdo. No sea una necesidad. Y realmente lo está haciendo bien. Está encontrando su mejor juego. Jugó ayer creo que el mejor partido con la camiseta argentina. Y no lagunió en ningún momento. Algo que le reclamamos en otros momentos de selección. Que por ahí tenía esas lagunas. Esa pausa excesiva. Que desbarataba el ritmo que traía el equipo. Di María volvió a ser Di María. Volvió a complicar Di María. Volvió a ser una espada Di María. Volvió a ser esa segunda guitarra que necesita Lionel Messi. Y Messi hizo un gran partido. Messi entendió los momentos del juego en cada minuto del encuentro. Supo cuándo activar el equipo. Supo cuándo tenía que bajar él para tener contacto con la pelota. Supo asociarse. Supo poner pelotas de gol. Que no terminaron pero que fueron importantes. Supo ser Messi. Una vez más cuando lo necesitó el equipo. Y Julián Álvarez. Que una vez más. Como en todas las competencias que jugó. Debutó como titular. Convirtió un gol. El Mundial de Fútbol no fue la excepción. Julián Álvarez también. Tuvo su noche de gloria. Y pudo darle un golazo de 27 pases. A la selección argentina. Superando por uno. La cantidad de pases que se hicieron. En aquel partido con Serbia. En el Mundial 2006. Y cayendo al Mundial 2006. Ahí es donde veo. Que nos parecemos. A esa selección de Pekerman. No es casualidad. Que en aquella selección del 2006. Hayan estado. Escaloni. Haya estado Aymar. No es casualidad. Que haya estado Ayala. Que haya estado Samuel. Que haya estado todo el cuerpo técnico. Que hoy. Comanda esta selección argentina. Hay mucha identificación. Primero con los modos. De Pekerman. Con los hábitos. De Pekerman. Y después con el juego. De la selección de Pekerman. No veía esto. Desde aquella selección. Que llevaba los hilos Riquelme. Ahora los mismos hilos. Con algún estilo similar. Pero muy poquito. Pero con una lectura muy parecida. Lo lleva Lionel Messi. Desde aquel Mundial que no veíamos. Este liderato de juego. Que vimos contra el partido con Polonia. Y a los que escuchen el podcast habitualmente. O los que escucharon el pasado podcast. Van a notar una diferencia impresionante. De cómo nos va cambiando en tan pocos días el Mundial. Después. Aquel podcast hablábamos justamente de. La derrota. Frente a Arabia Saudita. De que hay que levantarse. De que confiábamos justamente. En que tenía que aparecer el equipo. Hoy. Ya. La cara es distinta. El semblante es muy distinto. Nuestra cabeza es distinta. La historia del fútbol argentino se escribe. En cada Mundial. Y en cada minuto del Mundial. Y hablábamos de lo triste que era lo de Arabia. Hoy hablamos de la alegría. Que nos genera lo de Polonia. Y a los que vemos todo el Mundial. Recién hablaba con un amigo español. Y le digo. Me gusta mucho esto. Que España. El grupo de España. Alemania. El grupo de Bélgica. El grupo de Portugal. Y Uruguay. Se jueguen después. De lo que pase con Argentina. Porque podés disfrutar de muy buenos partidos. Después de la alegría. De haber ganado. Y de haber clasificado. A los octavos de final. En líneas generales. La selección argentina. Está siendo un muy buen Mundial. Y. Tratando de ver el vaso medio lleno. Creo que la derrota. Le termina sirviendo a la selección argentina. Si bien físicamente. El desgaste es mayor. Después de haber perdido. Y habiendo tenido que jugar. Treinta y dosavos de final. Contra México. Y dieciséisavos de final. Contra Polonia. Porque había que ganar. En los dos. Y se ganó. Creo que el bagaje empírico. Que tiene hoy la selección argentina. Es mucho mayor del que se hubiese llevado. Si hubiese salido todo. Como nos imaginábamos. Ganándole a Arabia. Ganándole a México. Y poniendo un equipo. Pseudo suplente. Contra Polonia. Que era lo que imaginábamos. De esta selección. Las cosas fueron muy distintas. Pero hoy. Ya vimos una selección. Que llega a octavos de final. Sufriendo. Contra el que salió último del grupo. Obligado. Contra México. Y mostrando su mejor cara. Frente a Polonia. Llega a octavos de final. Con mucha experiencia. En tres partidos. Conociendo la realidad de su equipo. En tres partidos. Porque no seamos necios. No nos salió nada bien. En el principio del mundial. Y ahí es donde tuvimos que empezar. A cambiar. Tuvimos que empezar a moldear un equipo distinto. Y vemos que tenemos recursos importantes. Que fueron Enzo. Que fue el propio Lisandro. Que fue Julián Álvarez. Que fue Ezequiel Palacios. Alexis McAllister. Nombres que surgieron desde el banco de suplentes. Y pudieron llenar a este equipo. Del fútbol que traía de antes. Hoy. No vamos a encarar de la misma manera. El partido con Australia. Que lo hubiésemos encarado. Si Argentina. Se habría clasificado. De otra manera. A esta instancia. Hoy. Va a ser con la mayor seriedad de todas. Que creo que la hubiésemos tenido. Pero la actitud. A esa seriedad. Hubiese sido algo diferente. Ahora. Ya. Conocemos. Perdón. Que podemos perder contra cualquiera. Porque Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita llegaba a este Mundial. Siendo un rival. Que tendría que haber sido accesible. Aunque los que. Aunque los que lo vimos. A Arabia. En. La previa. A este Mundial. Habíamos visto que tenían. Técnica. Que tenían una idea. Y que jugaban al fútbol también. Llegar a un Mundial es muy difícil. Y no llega cualquiera al Mundial. Si no miren. Hablábamos de Túnez. Como una de las peores selecciones. Que tenía. Esta Copa del Mundo. Y le termina ganando. Al campeón del mundo. Que si bien. Puso un equipo alternativo. Son los mejores. Jugadores del mundo. Que integran la selección de Francia. Independientemente de los 11. Que pone de Jams. Como equipo titular. Todo está muy abierto. Y creo que va a haber sorpresas. La mejor sorpresa. Nos. Nos afecta. Que es que Australia. Se metió en octavos de final. Dinamarca venía. Para hacer. La selección revelación. De Qatar 2022. Y se termina quedando afuera. En fase de grupos. Que sabemos de Australia. Que tiene. Un arquero muy bueno. Como es Ryan. Que es arquero de la Real Sociedad. Que tiene un pelado. Que juega de 5. Que mueve bien la pelota. Y que tiene un extremo. Que es interesante. Como el X. Después. Es. Cuidar esos envíos largos. Porque juegan de contra. Y se van a tirar atrás. Contra la selección argentina. ¿Es un partido accesible? No. ¿Es un partido que Argentina. Puede mostrar su mejor versión. Y ser superior? Sí. Creo que en esa vereda. Ya nos tenemos que parar. Después de haber aprendido la lección. Frente a Arabia Saudita. Es solamente octavos de final. Y entiendo. Que en la cabeza de todos. Arranca un nuevo mundial. Cuando. Se quedan solamente 16 equipos. Pero Argentina ya viene. Con una experiencia previa. Que no la trae ninguna selección. Candidata a esta Copa del Mundo. Que es haber jugado. Obligatoriamente. Para ganar. Los últimos dos partidos. De la fase de grupos. Así que eso. También. Creo que es algo positivo. Ya con el deber hecho. Es algo. Más. Que positivo. Se nos viene. Un sábado complicado. Se nos viene un sábado. Por la tarde de Argentina. Donde. Tenemos que seguir. Sobre esta rienda. Sobre esta vía. Perdón. Utilizando las mismas. Armas. Que estamos utilizando. En el partido. Frente a Polonia. Sabemos que es Australia. Y que si Argentina. Llega a ganar. Jugará contra el ganador. De Estados Unidos. O de Holanda. El cuadro. Parece favorable. Por lo menos. No nos tocaría. Una potencia. Del estilo de Francia. De Alemania. De Brasil. De España. De Inglaterra. Que son por ahí. Las selecciones. Que. Se querían evitar. En el camino. Hacia semifinales. Creo que. Dentro de lo que había. Aunque. Aunque. Holanda. Está siendo un gran mundial. Creo que dentro de lo que había. Es. De lo mejor. Que nos podía tocar. Pero bueno. Tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir. Jugando de esta manera. Porque lo de Polonia. No fue victoria. Fue juego. Un 2 a 0. Le quedó chico. A lo que fue el juego de Argentina. Incluso. Por un momento. Queríamos que Argentina. Haga un gol más. Para que se meta a México. En octavos de final. Y hacerle un mimo. Al Tata Martino. Que también fue entrenador. De muchos de estos jugadores. En la selección argentina. Pero bueno. Después México. Terminó perdiendo. Terminó ganando. Pero. Le hicieron un gol. Que lo dejaba más lejos. De la clasificación. Estaba quedando fuera. Por tarjetas amarillas. Y se estaba metiendo Polonia. Por eso. Vimos. Una Polonia sumisa. Que el 2 a 0. Lo estaba haciendo bien. De todos modos. Se metía. En octavos de final. Aunque ahora. Va a tener que jugar. Nada más. Y nada menos. Que. Contra la Francia. De Mbappé. De Griezmann. De Camavinga. De Chuameni. De muchos. De todas estas bestias. Que llegan para pisar fuerte. En este mundial. Quiero hacer un apartado. Un agradecimiento. Para aquellas personas. Que. Han compartido. En sus redes sociales. Este podcast. Durante todo este tiempo. Y lo siguen haciendo. Y además ahora. Que se hace el resumen. De Spotify. Donde te dice. Cuáles son los podcasts. Que más escuchaste. Me pone muy contento. Al borde de la emoción. Ver que. Para muchos de ustedes. Estoy dentro de los 5 podcasts. Más escuchados. Con la simpleza que tiene esto. Con lo que. Siempre les dije que era. Un simple monólogo. Hablando de selección argentina. Sin introducción. Sin guión. Sin cortes. Solamente con. Una simple edición. De eliminación. De ruido. Después. Es. Solamente. Un rato de selección. Ininterrumpido. Semana a semana. Aunque juegue. O no juegue. La selección. Argentina. Estamos llegando. De a poquito. Al podcast. Número 100. Esto que arrancó. Por febrero. Del año. 2021. Está llegando. A su podcast. Número 100. En poquitas semanas. Nada más. Y ha tenido. Un crecimiento. Impresionante. Veo como estamos posicionados. En los diferentes rankings. De podcast. Y realmente. Me asombra. Y además. Creo que la gente. Que escucha el podcast. Es. Tiene una fidelidad especial. Porque el podcast. No lo cortas. Por la mitad. No cortas. Este podcast. Y te vas a otro. Sino que. Completas el capítulo. Completo. Recibo mucho aporte. Por parte de la gente. Que escucha el podcast. Tanto por mercado pago. Por paypal. Por cafecito. Desde la membresía. Del canal de youtube. También. Así que. Realmente. Me pone muy. Pero muy contento. Que esto sea de esta manera. Tengo una alegría. Gigante. Ser parte de tu podcast. De tu espacio. Que mi podcast sea. Tu podcast. Que sea tu compañía. En el trabajo. En el laburo. Cuando estás acostado. Cuando estás arrancando el día. Que vivamos juntos. Este momento de selección. Realmente. Me pone muy. Pero muy contento. Así que. Te pido. Que si lo estás escuchando. Por spotify. Y te aparezco. Como tus podcasts. Más escuchados. Me etiquetes. Ya sea en twitter. O en instagram. Para. Yo sentir. También ese feedback. Porque hace. Me hace muy. Pero muy bien. Para esto. El podcast. Cuento una intimidad. El podcast. No genera ingresos. De ninguna manera. Genera ingresos. El podcast. Es solamente. Hacerme a mí. Recordar. Lo que es la radio. Por eso lo hago. Porque la radio. Creo que. Es mi casa. Y. Con el impedimento. Que surge hoy. De poder tener una emisora. O ser parte de una emisora. Por estar trabajando. En otros medios. Utilicé. Este formato. Para. Poder despuntar el vicio. De esta manera. Así que estoy muy. Pero muy contento. De que cada vez. Sea más gente. La que esté cerca del podcast. La que. Nos elija. Para compartir junto. Este hermoso momento. De selección argentina. Y ahora más que nunca. En un mundial de fútbol. Les agradezco a todos. Por estar de ese lado. Y sepan. Que en este espacio. Hablaremos siempre. Selección argentina. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.